Buenos días, y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está el economista Ernesto Bazán. Vamos a hablar de las perspectivas económicas para este año. Ernesto también es el coordinador económico del movimiento Otro Camino. Bienvenido a hablar de Frente, Ernesto. Muchas gracias, Sabrina, por la invitación. Desde el fallo de inconstitucionalidad en contra del contrato minero, hay una narrativa, una narrativa que también es apoyada por una publicidad constante que hay en redes sociales y en YouTube de la minera, de que le va a costar mucho al país económicamente. Y yo quiero saber qué tan real es esa narrativa, cuánto nos está costando, cuánto nos va a costar el hecho de que cierre la mina. Sí, yo pensaría que, pues obviamente hay tres escenarios, el escenario en que el arbitraje le dé la razón por completo a la mina o la compañía minera, que considero de baja probabilidad, que sea de responsabilidad compartida, es decir, algo intermedio, o que sea de responsabilidad de la compañía minera, en cuyo caso el impacto sería bastante reducido para el país. ¿Qué cosa será importante? Será importante demostrar ante los tribunales arbitrales internacionales que la compañía minera y los accionistas ya conocían la amenaza de inconstitucionalidad en el momento en que decidieron hacer las inversiones. Es cierto que son inversiones de varios miles de millones de dólares, eso es verdad, pero también es cierto que en el momento en que se hicieron las inversiones ya existía un fallo de inconstitucionalidad. Entonces el fallo de inconstitucionalidad es previo a la materialización de las inversiones. Por lo tanto, como cualquier inversionista, cuando conoce de los riesgos de un proyecto, asume esos riesgos y esos riesgos asumidos fueron parte, digamos, de toda la estructura que se plantearon los ex-concesionarios y que me parece ser tomada en cuenta, aparte de los resultados de las auditorías que se harán, porque es un poco difícil entender que la compañía minera no pagó impuestos sobre la renta, hay que ver si cumplieron con todas sus obligaciones laborales, si cumplieron con sus obligaciones con el Seguro Social, si cumplieron con sus obligaciones legales, los estados financieros, los precios de transferencia, muy importante, es decir, todo eso requiere una labor de auditoría que debería ser independiente, que no la debería hacer el Estado panameño. ¿Por qué? Porque el Estado panameño no puede ser juez y parte, no puede llevar los resultados de una auditoría en una disputa donde es parte, tiene que ser externa. Vamos a hablar después de eso, pero yo también quiero saber, ese porcentaje del Producto Interno Bruto, que algunos le adjudican 5%, y esos empleos que se pierden, ¿cómo se recupera ese hueco económico? O sea, ¿cuál es el impacto económico independientemente de lo que pase en un tribunal de arbitraje? Sí, sí es verdad que hay un impacto, ese impacto no llega a ser, digamos, no llega a incrementar ni siquiera el 1% del nivel de desempleo, sin embargo, la ley contempla a esos casos una protección para los trabajadores, y los trabajadores tienen derecho a recibir una buena indemnización, y entiendo que lo están haciendo y que se están acogiendo a todos esos beneficios que la ley y el Código Laboral contempla. Ahora, en una economía donde funciona el dinamismo y la reactivación y hay confianza, que no es el caso nuestro, lamentablemente, estas personas pueden ser absorbidas por el mercado laboral. Entonces, sin embargo, desafortunadamente, esta administración no ha sido capaz de reactivar la economía. Y después de la pandemia, nos hemos quedado con altísimos niveles de desempleo, subempleo y, sobre todo, desempleo juvenil. Entonces, es difícil que se pueda absorber. No obstante, el año 2024 se presenta como un año de posible punto de inflexión para la economía panameña. Es decir, se termina la administración cortizo, comienza una nueva etapa, un nuevo gobierno, que ojalá sea un gobierno que trabaje de manera seria, de manera responsable y de manera realista la reactivación de la economía panameña y que todo eso pueda ser absorbido por el dinamismo, digamos, de la economía panameña, impulsado, sobre todo, por lo que necesita nuestro país. Necesita altos niveles de inversión en infraestructura. Carreteras, puentes, líneas de metro, puertos, aeropuertos, nuevos hospitales, descentralizados, nuevas escuelas descentralizadas, acueductos, electrificación rural. Toda esa inversión en infraestructura, si se dan las cosas y empezamos una nueva administración con nuevos objetivos, digamos, las personas que trabajaban en la mina podrán ser absorbidas por este, digamos, este nuevo gobierno, ya con, viendo, digamos, las luces largas de un nuevo dinamismo económico. Esta narrativa que yo le comentaba al comienzo ha llegado al exterior y hay algunos que han interpretado el fallo de la Corte sin haber participado en todo el debate jurídico como un impacto a la inversión extranjera e incluso a la seguridad jurídica. Yo lo veo como una reafirmación de la seguridad jurídica, pero ¿usted cómo lo ve? Sí, yo creo que estaría de acuerdo en que hacia afuera la historia completa no ha salido y no se ha contado como realmente es hacia afuera y hacia afuera se percibe como un aparente irrespeto a la estabilidad jurídica o a las inversiones, ¿no? Hacia adentro, la historia la conocemos todos, sabemos que esto viene de fallos de inconstitucionalidad de la Corte, sabemos que todo esto se hizo de una manera bastante apresurada, acelerada e impuesta, sin una buena comunicación con la sociedad, sin consulta ciudadana. Conocemos lo que ocurrió, conocemos, digamos, las cláusulas malévolas del contrato, de aquel famoso contrato de concesión, pero hacia afuera no ha habido esa comunicación porque quien tendría que haberlo hecho tendría que haber sido el propio Estado, pero el propio Estado es parte de la responsabilidad. Estaba cuadrado en la misma narrativa. El Estado, claro, es que la administración, sobre todo la administración Cortizo, pero también las administraciones anteriores, estas administraciones, pues, han sido en parte cómplices de todo este gran problema, y sobre todo la administración Cortizo, difícilmente vas a ir a contar todo tal cual como son las cosas, porque yo no creo que ellos van a decir hacia afuera que le pidieron al procurador de la administración que mantenga una opinión y que la mantenga en reserva. Yo no creo que eso, por ejemplo, lo van a contar. Entonces, hacia afuera, lo que ha salido, esa narrativa... Pero nos hace daño afuera. Absolutamente. Claro. ¿Por qué? Porque cuando no hay una buena comunicación, sobre todo los observadores, los analistas y los inversionistas captan su propia percepción y su propia lectura, y eso nos hace daño. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, pero hay muchos otros temas que hablar sobre las proyecciones económicas de este 2024. Sigo hablando en De Frente con Ernesto Bazán. Bueno, sigo conversando con Ernesto Bazán sobre las proyecciones económicas del 2024 en diferentes espacios. Primero en radar, después en mesa de periodistas. Usted nos ha ayudado y ha predicho qué va a imponerse económicamente en el año. Recuerdo hace dos años que nos habló de inflación, después de tasas de interés. ¿Qué va a marcar para Panamá y para el mundo el 2024 en su opinión? Sí, gracias, Sabrina. Ya estaba extrañando que me llames, porque me había acostumbrado a dar los programas contigo. A empezar el año, empezar el año. Dar las predicciones, ¿no? Sí, efectivamente, el año 2022 fue el año de la inflación. Estados Unidos estuvo a punto de llegar a una inflación de 10% anual. La inflación empobrece a las personas, a las familias. Afecta el clima de negocios. Entonces, el año 2023 fue el año de la aplicación del remedio. Y lo dijimos también a inicios del 2023 que era el año de las subidas de la tasa de interés y que las personas debíamos tener cuidado, que era el peor momento para tomar deuda, porque las tasas de interés iban a subir. Y han subido y han alcanzado prácticamente el nivel más alto de los últimos 15 años. ¿Y este año? Entonces, ¿y este año qué viene? Bueno, este año hay que decir que la receta, la medicina, ya dio resultado. Y la inflación, que está cercana al 3%, debería durante este año llegar al 2%. ¿Y qué significa eso? Que cuando la inflación llega al 2%, que es el objetivo, la FED, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, que, digamos, da las tasas de referencia, ya no va a subir más las tasas. Y más bien, las podría bajar, porque no nos olvidemos también que es tiempo de elecciones en Estados Unidos. Igual que acá. Y la idea de bajar... ¿Cómo nos impacta eso? Bueno, nos puede impactar en el sentido que si las tasas de interés empiezan a bajar por presiones políticas, los políticos quieren que las economías se reactiven, ¿no? Excepto en Panamá, que en Panamá yo no veo que los políticos, por lo menos en la administración actual, haya hecho esfuerzos por reactivar la economía. Pero normalmente los políticos quieren reactivar la economía. Y una de las formas de reactivar la economía es bajando las tasas de interés. Entonces deberíamos esperar de que este año o ya no suban las tasas de interés o probablemente empiecen a bajar las tasas de interés. Ahora bien, la situación internacionalmente es un poco diferente de la situación local. ¿Por qué? Porque la principal fuente de financiamiento de los bancos panameños es depósitos a plazo fijo. Y los depósitos a plazo fijo están, por lo general, en un periodo de 6 a 18 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hay cambios internacionalmente, no son automáticos en el mercado local. ¿Por qué? Por ese periodo de 6 a 18 meses en que las tasas ya están pactadas y no se pueden tocar. Entonces hay un periodo de rezago. Por lo tanto, los cambios en las tasas de interés para arriba o para abajo llegan después de algunos meses. Este año en Panamá podrían estar llegando algunos incrementos de tasa que son realmente del año 2023, que son del año anterior y que tienen ese efecto rezago. Entonces, lo digo esto porque es muy probable que los analistas se pregunten o los periodistas, digamos, nos pregunten por qué si internacionalmente las tasas están bajando, en Panamá las tasas algunas están subiendo. Pero es básicamente por esa razón. Por ese rezago. En dos momentos distintos, ¿no? Son dos reacciones distintas. Entonces, localmente el panorama es muy diferente que el plano internacional. En el plano internacional se va a empezar a ver una recuperación de las economías mundiales siempre y cuando los conflictos geopolíticos no escalen. Eso es muy importante, ¿no? O sea, porque en la medida en que escalan y empiezan a sumarse otros participantes a los conflictos... Y está el tema de los precios de petróleo, el tema de los precios de granos, etcétera, etcétera. Sí, normalmente en las guerras hay restricciones. Las restricciones generan escasez y la escasez afecta, digamos, incremento de precios. Entonces, siempre y cuando eso no ocurra, nosotros deberíamos esperar que internacionalmente empecemos a ver una recuperación de la economía mundial. localmente la situación es muy diferente. Localmente es, para decirlo, la tormenta perfecta. O sea, tenemos todos los males posibles. Y en su último discurso a la Nación, y le adjunto esta pregunta también, el presidente Cortizo dio cifras, y quiero su opinión, bastante impresionantes, y dijo que Panamá tiene la inflación más baja de la región, etcétera, etcétera. Dio unas cifras grandes de inversión y de crecimiento. ¿Usted coincide con eso? Porque tormenta perfecta no coincide con el mundo rosa que nos describió Cortizo. Sí, bueno, el mensaje, presidente Cortizo, refleja una inmensa desconexión con la realidad. Económica. Económica, incluso política, ¿no? Porque cualquier político, digamos, hábil, se va a dar cuenta que ese mensaje no va a calar bien en la población, porque no corresponde a la realidad. Entonces, yo pienso que un mensaje presidencial debería tener un gran objetivo. Que es generar confianza. El presidente Cortizo nos ha tenido acostumbrados a mensajes que no generan confianza. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, son puros autobombos, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dice que Panamá tiene la inflación más baja de Latinoamérica. Bueno, sí, y probablemente del mundo. Pero eso no es por una acción de gobierno, exactamente. Nosotros como país no podemos hacer política monetaria. Hasta yo que no soy economista, sé esa lección básica. Exacto. Entonces, como nosotros no podemos hacer política monetaria porque no tenemos un banco central, somos tomadores de inflación. Claro. No somos generadores de inflación. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, los periodistas, así como tú, se dan cuenta, se dan cuenta que les están dando un mensaje. Que no genera confianza. Que no, exactamente, ¿no? Genera desconfianza. Y el otro es el de las inversiones. 1.382 proyectos significativos, o sea, ¿dónde están? La población siente cuando los proyectos están en marcha, cuando aquí había ampliación del canal, se sentía. Claro. En la calle se sentía. Cuando había cinta costera, en la calle se sentía. Cuando había construcción del metro, en la calle y en los tranques, se sentía. La población lo siente. ¿Dónde están los 1.382 proyectos? No se siente. Más de 20 mil millones de dólares, por Dios. O sea, más de 20 mil. ¿De dónde han sacado esa cifra? ¿No? Entonces, y mencionó el caso de algunos estadios que ni siquiera han comenzado la construcción. Entonces. Eso fue objeto de análisis, incluso de algunos memes. Voy a dejar este bloque hasta aquí porque quiero dedicar el último bloque al futuro. ¿A qué debe hacer el siguiente gobierno, sea quien sea, para reactivar verdaderamente la economía panameña y generar empleo? Y también su predicción de crecimiento para el 2024. Sigo hablando en De Frente con Ernesto Bazán. Sigo hablando en De Frente con Ernesto Bazán. Vamos ya a entrar en el 2024. Hay para algunos observadores tres temas que no ayudan, además de una elección que puede ayudar o puede no ayudar. Está el tema de la minería que deja un hueco. Está el tema de que no se hizo nada con la caja del Seguro Social, con el programa de invalidez, vejez y muerte. Y está el tema del canal, de la sequía que afecta al canal. Teniendo todos esos factores sobre la mesa, ¿cuál es su proyección de crecimiento para el 2024? Sí. Bueno, yo quisiera agregar, si me permites, que hay deudas impagas del Estado a proveedores por más de mil millones de dólares y a bancos por aproximadamente 500 millones de dólares como adicionales a toda la deuda que ya se había ido tomando. Y tenemos un presupuesto inflado que ha aumentado 3.500 millones de dólares respecto al año anterior sin una buena justificación de ingresos. Entonces, tenemos efectivamente la tormenta perfecta y tenemos además la amenaza de la pérdida de grado de inversión. Entonces, es definitivamente la tormenta perfecta. ¿Qué podría pasar? Bueno, yo creo que Panamá hubiese podido crecer más o menos un 6% aproximadamente si la operación de la mina hubiese continuado. Pero sin la operación minera habría que quitarle aproximadamente 5 puntos y el crecimiento podría estar entre medio punto y 1% aproximadamente para este año. Pero no nos olvidemos que hay elecciones. Entonces, en elecciones pasan varias cosas. Primero, las inversiones se contraen, se ponen en compás de espera hasta saber quién gana. Y después, dependiendo de quién gane, las inversiones pueden venir con fuerza o pueden venir con cierta timidez. Entonces, la segunda mitad del año, también dependiendo de quién gane, va a ser diferente de la primera. O sea, yo no me imagino un gobierno o una nueva administración ganando las elecciones para seguir haciendo lo mismo que ha hecho la administración Cortizo. Entonces, va a ser, creo que, algo diferente. Por lo tanto, la segunda mitad del año va a ser diferente de la primera mitad del año. Entonces, ese 1% puede tener algunas desviaciones hacia arriba o hacia abajo dependiendo del resultado en el mes de mayo. A usted siempre le hemos visto, como ha estado hablando hasta ahora, en un papel muy técnico y económico. Y ahora se ha sumado como asesor económico a la campaña de Ricardo Lombana, del movimiento Otro Camino. ¿Qué lo llevó a dar ese salto, de lo técnico a lo político? Bueno, yo sigo siendo técnico. Pero lo que me llevó yo es que es un poco, bueno, varias cosas. Primero, la invitación de Ricardo Lombana. Segundo, tomar conciencia que las personas profesionales, independientes, los técnicos, como dices tú, si no nos involucramos, después no tenemos nada que reclamar. Porque le estamos entregando toda la bandeja a los que manejan las cosas políticamente y los resultados son los que estamos viendo actualmente. O sea, los resultados actuales son los resultados de malas gestiones en esta administración, en la administración anterior, en la anterior, en la anterior. O sea, no han sido buenas, no han sido. Y las cifras están ahí. Están ahí las cifras, los indicadores sociales, los indicadores educativos, de servicios públicos, o sea, de empleo. Por donde lo mires, ahí están los indicadores. Ya habiéndole preguntado eso, ya tengo la libertad de decirle qué medidas debe tomar el próximo gobierno. Sabemos que usted está en una de las campañas, pero desde su punto de vista, desde su conocimiento, ¿cuáles son las medidas que necesita Panamá y que tomaría usted como asesor de economía? Lo voy a explicar con una metáfora. Cuando decimos que es la tormenta perfecta, es como un paciente que necesita una medicina, puede ir a una consulta, puede quedar hospitalizado o puede ingresar a la UCI. Bueno, Panamá es un paciente que está en la UCI. Cuando un paciente está en la UCI, tú ves que está en la camilla y al costado hay una máquina con muchos indicadores. ¿Por qué? Porque en la UCI lo que se busca es estabilizar al paciente para que el paciente pueda iniciar un tratamiento. Entonces, es más o menos lo mismo. Lo primero que hay que hacer con este paciente que se llama Panamá es estabilizarlo. ¿Cómo se estabiliza económicamente? Bueno, la gran desviación que tenemos y el gran desequilibrio que tenemos se llama déficit fiscal. Gastamos 3 mil millones de dólares más que lo que tenemos. Eso hay que reducirlo. Entonces, eso implica, primero, una reducción drástica de gastos. Un plan verdadero de austeridad. ¿Y la planilla? Vamos por eso. Esos gastos implican reducción de planilla. Implican reenfoque de subsidios. O sea, algunos subsidios hay que mantenerlos, pero hay que ajustar algunas tuercas. Por ejemplo, un subsidio que debe mantenerse es 120 a los 65. Ese subsidio debería mantenerse. Pero tenemos que asegurarnos que las personas que reciben ese subsidio, que sean personas que realmente lo necesitan. Y tenemos que hacer algunas validaciones y hacer algunos ajustes, algunos filtros, algunas revisiones, por ejemplo. Pero los subsidios hay que reenfocarlos y hay que poner los filtros adecuados para que lleguen a las personas correctas. Lo interrumpo porque usted me dirá quién lo dijo, que no hay nada más permanente que un subsidio temporal. Y eso es así porque los políticos no quieren pagar el costo político de quitar un subsidio. Las personas lo dan como un hecho. ¿Usted, como asesor de Ricardo Lombana, recomendaría recortar sus subsidios? ¿Asumiría los costos, digamos, sociales o políticos de eso? Bueno, yo pienso que, como te digo, el reenfoque es necesario. Los recortes indiscriminados porque hay que recortar pueden ser inconvenientes también. Hay que saber salirse del problema. Entonces, la mejor forma es validar que los subsidios están llegando a las personas que necesitan. Nosotros hemos tenido subsidio de Vale Digital, que probablemente llegue a personas que no necesitan. Tenemos algunos programas como, por ejemplo, los auxilios económicos del IFARU, que no son subsidios específicos, pero son más o menos lo mismo, que llegan a personas que no necesariamente lo están necesitando. Entonces, ese tipo de cosas tiene que pasar por una serie de filtros. Llamémoslo clientelismo descarado. Para que las personas que lo reciben, porque yo creo que sí tenemos que darlo. O sea, no podemos desamparar a las personas en su tercera edad y les cortamos el subsidio de 120 a los 65 y los dejamos desamparados. No podemos hacer eso. Pero sí, tenemos que asegurarnos eso, que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesiten. Hemos estado hasta hace poco con el subsidio al combustible. El subsidio al combustible es un subsidio que, a ver, no es a los que más lo necesitan, es a los dueños de los vehículos. Entonces, ese tipo de validaciones tenemos que hacer y ahí hay unos filtros importantes. Y hay mucho, mucho que recortar en consultorías innecesarias. Gastos de viaje. O sea, si un país declara una austeridad, los viajes tienen que quedar prohibidos. Los viáticos tienen que quedar prohibidos. El doble, triple, cuádruple salario. O sea, eso tiene que quedar prohibido. Si una persona no puede ser que reciba su cheque de jubilado y que además reciba su salario de funcionario público. Hace poco el ministro de Economía decía, yo ya estoy jubilado. En una entrevista a la televisión, eso significa, o sea, entendería yo que él recibe un cheque de jubilación. Pero me imagino que también recibe un cheque por ser ministro. Y no sé si recibe, además, sería muy injusto que reciba dieta por ser miembro del directorio de ETSA, por ser miembro del directorio de Tocume, por ser miembro del directorio de otras entidades estatales. O sea, eso es injusto. Si ya recibe sueldo de ministro, se queda con ese. O si ya recibe sueldo de jubilado, se quede con eso. O sea, tenemos que recortar y eliminar esos beneficios, esos privilegios. Personas que tienen tres escoltas, dos escoltas, en vehículos que son de lujo, pagados con el dinero de todos los panameños. ¿Es necesario realmente? O sea, si una persona va a trabajar al sector privado, a un banco o cualquier empresa, o sea, no es que le van a dar un vehículo con escoltas, simplemente uno va a trabajar en su vehículo. Entonces, tenemos que entrar en un plan de austeridad real y que tiene que comenzar por el presidente de la República. Entonces, en el caso de Ricardo Lombana, él ha dicho, yo voy a eliminar la partida discrecional presidencial. Bueno, todo esto está quedando grabado, ya se nos está acabando el tiempo, pero una última pregunta, ese presupuesto que se ha cuestionado y que se va a utilizar de todas las maneras que no debe utilizarse hasta la elección, ¿es el mismo presupuesto con el que va a entrar el próximo gobernante? Sí, esa es una camisa de fuerza. ¿Cómo se maneja eso? Eso es una camisa de fuerza en donde los márgenes de maniobra son reducidos y en donde, digamos, la nueva administración tiene que hacer lo mejor posible para terminar el año encaminado. O sea, no se van a poder cambiar muchas cosas, pero se va a terminar el año encaminado y el año siguiente será otra historia. Pero para terminar, si me permites, ¿cómo estabilizamos? Reduciendo los gastos, aumentando la recaudación. Ya sé que me vas a preguntar, ¿y qué? ¿Van a subir impuestos? Te lo digo, no. O sea, no tenemos previsto, no creemos que es ni necesario ni conveniente crear nuevos impuestos. Pero que la gente los pague. Pero ¿qué pasa? El nivel de evasión tributaria se calcula entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tenemos pensado? Fortalecer a la dirección de impuestos. Crear un canal de denuncias. Fortalecer las penalizaciones y una buena capacidad investigativa y de fiscalización. Se va a recaudar más impuestos, pero... Sin cobrar más impuestos. Sin crear nuevos impuestos. Sin crear nuevos impuestos. Algunas exoneraciones se van a tener que eliminar, o sea, porque son privilegios. Claro. Y después que estabilizamos al paciente, aspiramos a terminar con superávit. Ese superávit nos va a permitir tener alguna capacidad de endeudamiento. ¿Para qué? Para entrar en un plan agresivo de inversiones en infraestructura, como te he mencionado, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Que reactive la economía panameña. Y después, en una siguiente etapa, transformar el modelo de crecimiento hacia afuera. No hacia adentro, como actualmente lo es con construcción, comercio, servicios, sino hacia afuera, con agroindustria, turismo, logística. Bueno, hemos acabado, ya tenemos un superávit de tiempo. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Defrente. Los esperamos aquí el próximo domingo.